Yo sé muy bien que no me quieres Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano aunque me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Porque te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y yo te deje Y yo te deje Y yo te deje Y yo te deje